Póntele bien Esta cosa es real hijo Y sabes que es lo más sad brother Lo mató un campero Te quiero recomendar el canal de mi amigo Manuel Youtube Está por llegar a los 1k A los 1000 subs Así que te pido que lo apoyes por favor Hace algo diferente que muchos Es un veterano que hace random Pero créeme sano Y hasta entretenido es Vete a dar una vuelta porque estoy seguro Que podrás jugar con él y subir de nivel juntos Te voy a dejar Con un gameplay que me salió El día de ayer La verdad estaba con fines de buscar escondites Quiero que me digan si quieren que hagamos un video de eso Pero salió mejor de lo que pensé Saben salió otra cuestión que no pensé que iba a salir Así que los dejo con el gameplay mis brothers Espero que les guste La finalidad es que Si tú odias a los camperos Si te molestan Si te irritan Tienes que ver este video Porque te voy a mostrar Tanto tú si quieres campear Que yo te apoyo Eres libre Te voy a mostrar una lógica Donde no tienes que esconderte Todo el tiempo En una sola casa Te puedes mover con táctica Y sobre todo pues Que la verdad El final de la partida Jamás pensé que sería así Así que esto es por si te quedas solo Aquí te estoy mostrando Un sakurita rico lino Así que pues Comencemos con el gameplay Vamos viendo Ya se me buguea bastante El sonido Y el audio No sé que pasa Pero ojalá y se escuche bien cracks Brasilia no me gusta Pero vamos a darle a ver Vamos a ver que sale Estamos en Ligas Diamante 2 La verdad Se pone interesante Bro La gente con el planeador campea Yo creo que lo van a nerfear Brother No hay de otra O lo van a remover De todos lados Porque Hasta en el agua Se meten con el planeador Esos patos Vamos a ver Creo que Vamos a jugarla Como si estuviéramos Solos vs escuadras Y salvando puntos A lo mejor Aquí funciona Bastante Brasilia lo es todo Así que Vamos a intentarlo Estoy jugando en modo solo Entonces vamos Viendo Vale Aquí vi que cayó uno Pero ya no lo veo Uy allá va Allá va Allá va Ese paracaídas Tiene muchísimo tiempo De cuando es Se acuerdan A ver Déjenme saber Vamos a ver Vamos yo creo Directo Inga Es que no No saben que si Miren voy a intentar Hacer el gameplay Como si estuviera Literalmente Buscando escondites Vamos viendo Si la intuición Si la intuición Nos hace escondernos No hay de otra Porque vi que De verdad Muchos de ustedes A ver No Ahí está Vi que muchos de ustedes Ah Que la Dos escopetas Ahora Esta cosa Cochina Ok Les comentaba ya Ahora si ya tengo Loot ya Porque si no Luego me distraigo Algo chichis A ver No men Como me encantaría De verdad Poder encontrar Es que saben que pasa Me he dado cuenta Que todo mundo Como que algo pasó En esta temporada Que muchos subieron Fast Yo no sé Como van ustedes Yo en Por ejemplo En dolor de escuadras No paso de diamante 2 Me quedo ahí Y si se me hacen Rudonas Vamos a ver Acá arriba Yo creo que ya Mejor me callo Y me dedico al gameplay Vamos viendo Uy Uy glue No creo eh Bien Vamos a hacer Un manual del campero En un gameplay Y fullecito A ver Primerito Creo que lo que hay que hacer Es buscar Aunque sea Otras 2 glues Medikit Pues ya ¿Cuántos llevo? A ver ¿Llevo 3? No Con esos basta Vamos a escondernos Allá arriba Porque vi que cayó Gente Entonces vamos Viendo Ok Nah men A ver Denme un segundo Esta cosa Ok Ya está Ok Vamos ver ¿Saben ¿Saben qué pasa? Ah Creo que hay alguien ahí Sí 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 Ya lo vi Al puercote Vamos por abajo Vamos a bordearlo Y vamos a intentar No 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 Me va a volar la cabeza Abusado Vicent Chales Yo creo que Por aquí arriba Será Buena idea No Cállate 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 No digas nada No digas nada Brother Ok Ok No men Ahí hay uno A ver Creo que está De este lado No La voy a manquear Bro No la veo No No Y el otro de ahí Uff No men Hay alguien En la otra casa En la otra casa De frente De frente Men No Uy Vete 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 Se dan cuenta Yo tratando De campear No Adiós Ese Compear Ay No Qué suerte La veía Vámonos aquí In eso Vámonos Sí Sí Corriendo a la casa Sí Sí Prefiero Pelear aquí arriba Contra uno No Men Ahí está Ahí está Ahí está No Retrocedamos Retrocedamos Te voy a decir por qué Porque ese men Está en alerta Y eso es lo que hacen los camperos Y por eso muchos les molesta Ok Tuve que subir Pero Veo que hay alguien Allá abajo Ok Vamos viendo Primero Y por qué les molesta Y eres irritable Bueno Te voy a explicar Cuando alguien se esconde Lo que se pone Es en alerta Y no solo en el juego Sino en los sentidos De la vida real ¿A poco no Juan Uy Hay alguien abajo ¿Por qué Susurro? ¿Qué pedo? A ver Tiene que subir De ley Lo malo Que si él Trae la de dos balas O la M10 Estoy frito En cuanto se asome Me paro Y lo que Dios diga A lo mejor Vámonos de este lado Cracks ¿A poco no les sudan las manos Cuando están en una situación así? Y es que Uy clarito Lo vi parado ahí Está buscando minas El man Si se oye ¿No? Y le llegó otro Ya son dos Aquí abajo A la bestia No sé qué hacer No sé qué hacer Ustedes dejen siempre Que se ven Y eso es lo que hay que hacer Ya vi que mató a uno Entonces vamos por él Ya lo vimos ahí Venga venga Él no nos ha visto ¿Cómo no? Si nos vio Venga No Corre 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 Toma No Uy Me pensé que me iba a dar El MP40 En la chapa Bro Y bueno Creo que a ver Vamos a cambiar El plan del video Y vamos a campear Bien Agustín Me cuesta muchísimo Perdónenme que diga Tanta burrada Pero me emociono mucho Cuando juego solo A ver Este mes no trae nada Me voy a llevar esto Últimamente estoy practicando Con la SBD Uy Estoy aprendiendo a levantar Mira Por si llega alguien a subir No Ya está Y es que a muchos les enoja Y te voy a dar un consejo Para ambas posturas Va Si te enoja que te bajen Un campero No te subas a casas De más de un piso O sea Vas a sonar tonto Pero por ejemplo Estas de Brasilia Es logiquisísimo Como quieras decirlo Que pueda haber Alguien aquí Entonces Mira por ejemplo Aquí No men Estoy segurísimo Les apuesto Lo que quieran Estoy segurísimo Que se me hizo Su rabieta No men Y es que Iba a buscar Escondites Con el planeador Pero es que Está roto Yo creo que Lo dejaré Para otro video A ver Aquí no hay nadie Uy Creo que despegó Esa cosita Ese globito Vamos a lootearlo Vamos a lootearlo Se va a poner Buenardo bro A ver No Ya traigo un montón Bueno Te decía Mentalidad de alguien Que se esconde Con una kill Ya soy feliz Si no me echo La del día Me espero Y no me meto En pedos A ver Vamos de Vamos de este lado A ver No es que no sé Qué decir Lo voy a esperar No me importa Díganme Ganpero Pero quiero mostrarles Algo Que pueden Buscar casas Pueden buscar Una estrategia Y es tanto Como para que Tú si sabes Que hay alguien Pues no subas A ver Ricoli No no Antes si no me quedé Buqueado También que traía Bueno una glue Mediquid Me lo llevan Vamos acá Vamos a ver Qué nos deja Esa cosita Vamos a activar El planeador Perfecto No no veo Amina A ver Me pareció Ver a alguien Ahí Pero pueden También llegar De este lado No pésimo Cuando campeen O se escondan O algo así O inclusive Si les gusta Pues ir contra Este tipo De personas Que juegan así Yo soy multifacético Y a mí Me Uy Ya me vio El puerco A ver Si conecta Ok Ni un brillo No Va a estar Cañón Pegarle No Pasó mate Uy Pensé que le había Dado ahí No Eso va a Creo que ya veo Que traigo USBD O algo Como franco Híjole Es que también Que te peres Men Vamos a ver Si conecta Uy Uy Loco Ese men Traía el casco Al tres Si no Ya hubiera sido Frito No Men De haber no traído El casco Lo mayaba Lo mayaba Lo mandaba Uy No Ya no se va a asomar Pues uno aprende Y eso es lo que les quiero decir Cuando estás en modo supervivencia Sabes perfectamente Que Un error Lo vale todo Uy men Ya no me quitan puntos Pero no La quiero intentar ganar Ojalá y pueda subir un video Mostrando que escondiéndose Ah No Ok Ese men Rush 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 No Ahí hay una mina No Ese men Se nos va Se nos va Bro No Men Ni un brillo Si me espaldean Estoy muerto Vamos de este lado Ese men Ya No men Si pega Te iba a decir Que pensé Que estaba buggeado No Pero se ve medio caramelo Te voy a decir por qué Porque ya me hubiera llevado A lobby A ver aquí No Ya estoy más que frito No sé qué hacer ¿Qué? No Me va empezando a jugar A ver Me mato O me dejo matar ¿Qué hago? Ay no Es que siento feo Porque se ve que va empezando ¿Por qué? Porque él me hubiera disparado Miren No men Aquí si hay alguien Atrás Sí, sí, sí Hay alguien Adiós al gameplay Ok, ok A ver Con calma No pasa nada Vamos a pensar Este men puso minas Escuchó la mina Es momento como que vayamos Al rush Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Uy No está No está men Pero puso No está Ah, ya lo vi No men No me ha escuchado Aprovechemos el bug No No Mórete Mórete Se mamó Ven Era un caramelito No men Ya nada más Habemos Habemos tres ¿Dónde están los otros dos? Uy, acá está el pvp No La vertebra Loco No No Empezó Tal vez se me ha de estar Que se lo lleva Men Men Me hice tres kills Pero se me ha de estar Que se lo lleva Lógica Y reflexión Del video Aunque Campez Puedes ganar Y le voy a mover Nada al video Ojalá les guste Se mamó No